Las prótesis mamarias externas ayudan a atender las necesidades de pacientes que sufrieron mastectomía total o conservadora, contribuyendo a la recuperación emocional y psicológica del paciente, o bien como para retomar a una vida normal. Las prótesis externas son estas que tenemos aquí, como las pueden apreciar, están hechas en un material suave, tratando de simular lo más posible lo que es el seno de la mamá de la mujer. Vienen en diversos tamaños, antiguamente o anteriormente estas venían y se les ponía una goma que tenía que pegarse la persona al seno para poder que se fijara. Hoy en día tenemos brasiles especiales que traen su propia bolsa donde la prótesis se mantiene en su lugar y la persona puede hacer una vida normal o puede hacer todas sus actividades físicas de las cotidianas y la prótesis se mantiene en su lugar. Igualmente ellas vienen ya con unas bolsas que son como para protegerlas del sudor o cualquier líquido que pueda derramarse sobre la ropa y la prótesis quede protegida y alargue su duración. Las prótesis están hechas para que se usen ya sean en el lado izquierdo o el lado derecho. Algunas vienen que se pueden usar igualmente en cualquier lado, que sería en el caso de estas, que son como si fueran un triangulito y tú te las puedes poner de cualquier lado. El uso de la prótesis mamaria le trae de vuelta la simetría del cuerpo, restableciendo así el equilibrio físico y dinámico correcto para las tareas de la vida cotidiana. Hoy en día ya las mujeres una vez se les ha dado una mastectomía no tienen que estar, como te digo, pensando que solamente tienen que usar esta ropa interior que es bastante tétrica o fea, porque existen modelos de brasileños como estos, que son de encaje o que te hacen sentir un poquito mejor a pesar de lo que tú pasas en ese momento donde te hacen una mastectomía. Luego de eso, nosotros lo que hacemos es que a la paciente que viene a atenderse se le toman medidas y se le busca la prótesis acorde al tamaño de su cerebro, ya que lo que se busca es equilibrar el peso del cuerpo, porque una vez te queda la mama del lado, que te quede sano, tú necesitas equilibrar tu peso y ese peso se equilibra de acuerdo a la prótesis correcta. Así que lo mejor en este momento o en cualquier tiempo de tu vida es que siempre estés pendiente a tu salud y que hagas y tomes los pasos necesarios para conservarla de buena manera.